Causas de la caída de peces y ranas con la lluvia. Hace miles de años la gente reportó un fenómeno raro y extraño, que es una lluvia repentina de ranas y peces desde el cielo, es posible que estés ansioso por practicar tu actividad en el parque en un día turbulento, y de repente una pequeña rana te golpea en el parte superior de la cabeza e mientras miras al animal aturdido, otro animal baja y el otro a tu alrededor en una lluvia surrealista de ranas en varios estados de choque, y este fenómeno se puede explicar simplemente mirando vientos lo suficientemente fuertes, en tormentas eléctricas. Caída de peces y ranas con lluvia en el pasado. En su artículo de 1919, Charles Ford, uno de los primeros recopiladores de informes sobre fenómenos extraños, señaló que la inundación de ranas que oscureció el aire, y cubrió el suelo durante una gran distancia fue el resultado reportado de la última tormenta en Kansas City, Missouri, y este informe apareció por primera vez en la edición del 12 de julio de 1873 del Journal of American Science. Ford notó docenas de informes similares de todo el mundo y escribió que, según los cálculos de los renacuajos, se decía que habían sido vistos cayendo del cielo, mientras que un escéptico dice que todos los observadores estaban equivocados, y que las ranas debieron haber caído de los árboles, u otros lugares y no con la lluvia. El fenómeno de la lluvia animal. La lluvia animal es un fenómeno meteorológico real que ocurre cuando pequeños animales se lavan en arroyos o folletos, y luego caen al suelo con gotas de lluvia, y durante muchos siglos se ha informado de animales como murciélagos, peces, serpientes, pájaros, ranas y medusas. Causas del fenómeno de la lluvia animal. Los fenómenos más comunes asociados con la lluvia animal son los arroyos, y aunque muchos meteorólogos dudan de que los cursos de agua puedan causar lluvia para los animales, y se forman cursos de agua mientras violentas nubes de tormenta giran sobre una gran masa de agua, y estas nubes forman una tormenta similar a un tornado. Se llama vórtice que se sumerge en un océano, lago o estanque. Los arroyos pueden girar hasta 160 kilómetros por hora o 100 millas por hora, y los objetos pequeños en su embudo pueden extraer agua, guijarros y pequeños animales acuáticos. Es importante recordar que el curso de agua no es una columna de agua en remolino, el agua en el curso de agua es el resultado de la condensación, y no el líquido absorbido de un cuerpo de agua, y los fuertes vientos llamados artesanías pueden arrastrar animales en sus remolinos, y en los cursos de agua pueden abrumar a animales mucho más grandes que los arroyos de pájaros y murciélagos móviles, así como ranas, serpientes e insectos. Este fenómeno se puede explicar simplemente observando vientos lo suficientemente fuertes. En las tormentas eléctricas, por ejemplo, se pueden formar pequeños tornados y tornados en miniatura, y cuando esta agua viaja sobre cualquier material de escombros pequeño en su camino, como peces o ranas, se puede recoger. Y se lleva hasta varias millas. Tarde o temprano, las nubes que los transportan se abrirán y su extraña carga caerá, lo que lleva a una abundancia de peces o ranas o cualquier viento que los atrape, y las extrañas lluvias no se limitan a un lugar específico como se ha registrado. En todo el mundo y a lo largo de los siglos, tantos libros mencionaron tormentas ranas y peces. Los animales caen con lluvia según su peso. A medida que los arroyos se mueven pierden su energía en circulación, las nubes de tormenta que han formado los arroyos se ven obligadas a vaciar sus cargas pesadas, las criaturas más pesadas se vacían primero, y las más ligeras suelen descargarse con simples gotas de lluvia al final, lo que explica por qué la lluvia animal. Los informes generalmente describen un tipo solo los animales llueven, ya que la nube se deshace de todas las criaturas de peso similar al mismo tiempo, como los peces pesados, seguidos de insectos más ligeros, seguidos de lluvias más ligeras. Lluvia animal. La precipitación animal es parte del movimiento natural del agua, ya que las nubes siempre se mueven de sistemas de alta presión a sistemas de baja presión, y las áreas de alta presión a menudo están cerca de la superficie de la Tierra, aunque áreas enteras como los polos son áreas de alta presión, a menudo las áreas de baja presión son altas en la atmósfera, aunque el área alrededor del ecuador es una región de baja presión, y las tormentas, la lluvia e incluso la lluvia animal reducen la carga de nubes, y permiten que continúe su movimiento en la atmósfera, por lo que la lluvia animal es un fenómeno natural para los animales pequeños que han barrido los arroyos luego caen al suelo con gotas de lluvia. Explicaciones de la llegada de ranas y peces a las lluvias. La explicación más probable de cómo los renacuajos llegaron al cielo en primer lugar son los fenómenos meteorológicos como un tornado, tornado u otro fenómeno natural, y Ford admitió que esta es una posibilidad, pero proporcionó varias razones para dudar de que esto sea real o explicación completa. Es muy fácil decir que los renacuajos que cayeron del cielo fueron arrastrados por un torbellino, pero esta interpretación no tiene en cuenta el barro o los escombros del fondo del estanque, las plantas flotantes y los objetos sueltos de las playas, pero una cuidadosa selección de ranas solamente. Hay muy pocos relatos de testigos presenciales sobre ranas, y peces que son succionados hacia el cielo durante un huracán, tormenta o tormenta que no son misteriosos o inexplicables, y cada vez que el viento es lo suficientemente fuerte como para absorber peces, ranas, hojas, tierra y detritos, es lo suficientemente fuerte como para ser una preocupación de posibles testigo. S. Presenciales. En otras palabras, las personas que estarán lo suficientemente cerca de un tornado o huracán como para ver anfibios volando estarán más preocupadas por su propia seguridad, y la seguridad de los demás para prestar mucha atención a si algunas ranas están entre las cosas que son atrapadas y vuelan. A alta velocidad y estas fuertes tormentas tormentosas y caóticas son altas. Por supuesto, la turbulencia del viento no tiene que ser un tornado completo para que sea lo suficientemente fuerte como para capturar ranas y peces pequeños, ya que los tornados más pequeños, como arroyos y polvo, pueden no ser lo suficientemente grandes, o pueden ser lo suficientemente dañinos o cerca de áreas pobladas. Los fuertes vientos, los vientos tropicales y los huracanes son lo suficientemente fuertes como para volcar automóviles y derribar edificios, y en 2012, una niña de dos años fue levantada en el aire durante una tormenta e increíblemente, fue llevada al cielo y encontrada 10 millas de distancia, donde había fuertes vientos que definitivamente son lo suficientemente fuertes para levantar y llevar a las ranas en el aire, es probable que alguna fuerza desconocida y la pequeña palanca estén funcionando, pero hasta que esto se verifique, parece probable que este misterio haya resuelto después de todo.